La sesión de la mañana de sábado, donde vamos a hablar de derechos humanos y salida de la crisis, sobre todo esta mañana en dos aspectos fundamentales, que es la educación y la sanidad. Y la educación y la sanidad quizás son los servicios públicos, los derechos sociales más importantes y que después de muchos años de luchas, como nos decía ayer Billy Meyer, como planteó también la educación mamá, se han ido conquistando y parece que ahora están en tela de juicio. De hecho, ya lo anunciaba ayer Billy Meyer, que la educación y la sanidad son determinadas partes del mundo siguen siendo derechos sociales. El derecho social significa que es algo colectivo, que por lo tanto, quienes representan a lo colectivo, que es el Estado, que es a quienes elegimos para representar lo colectivo, son los garantes y tienen que garantizar ese derecho. Bueno, pues, vamos a entrar con seguido, que en la primera sesión hablaré yo, porque, bueno, soy profesor de la Junta de Educación, y en la segunda parte de la provincia, que ya está con nosotros, Guillermo Rengueles, que es psiquiatra, y del ámbito justamente de la sanidad que nos parte de la importante tener y rescatar. Yo voy a hacer, primero, un análisis de lo que está pasando, y a continuación voy a hacer la segunda parte de qué educación queremos. Es decir, si hubiera plantearse algún tipo de alternativa, qué alternativa sería en el ámbito de la educación. De todas formas, aunque ahí ponen que el programa que publiqué hace unos años, algo relacionado con esto que voy a hablar, desde el año 2007, globalizar el neoliberal y sus repercusiones en la educación, acabamos de sacar este año dos libros que son quizá un poco correspondientes de lo que está pasando ahora en la educación, y en este sentido, si a alguien le interesa, o quiere echar un vistazo, porque está ahí desarrollado lo que voy a plantear ahora. Uno es, ¿qué hacemos con la educación? Se titula así, de la Editoría Bacal, que son de esos libros pequeñitos, creo que eran unas 60 páginas, en seren en kioscos, en librerías, de una colección de acá, que está planteando qué hacemos con la mortería, qué hacemos con las distintas estaciones. Y un grupo de profesores, profesoras y padres y madres nos pidieron que hiciéramos este concreto de qué hacemos con la educación, que, por cierto, las tabas son de color verde, porque el verde significa, como la camiseta que yo he puesto, puesta lo que es la marea verde, es decir, la religión por una educación pública con un monterecho de todos y de todas y para todos y todas. Y es así como se titula el segundo libro, que está editado por la editorial Comarzo, que se titula justamente Educación Pública de todos y todas y para todos y todas. Quiero coordinarnos, como comentamos ayer, a Doración Guamán, la profesora que estuvo ayer aquí y yo, que lo sacaron ahora en esta editorial, o que he incluido así las claves de la marea verde, porque la marea verde es una de las mareas que está reivindicando más la traducción pública. Por lo tanto, lo que voy a plantear aquí se desarrolla en este ensayo. Voy a tratar de hacerlo de la forma más didáctica posible, porque, sobre todo, la parte del análisis, conmigo algunos ejemplos, pero voy a tratar de hacerlo sintéticamente, sobre todo, para pasar a esa segunda parte de idea. Bien, lo primero, lo digo porque esta mañana nos desayunábamos con las enmiendas que están ahora en el trámite parlamentario, porque ahora mismo estamos en una reforma educativa. Se está llevando a cabo una nueva ley para sacar adelante una forma de plantear la educación, en este caso por el partido gobernante, que en la mayoría absoluta es el partido popular. Y entonces, justamente por la actualidad del tema, porque está ahora en el trámite parlamentario y porque va a afectar a partir del próximo curso, en la educación universitaria y, nada más pasar el trámite que saldrá en noviembre, posiblemente aprobado, porque en octubre se lleva al Senado, y en noviembre posiblemente sea aprobado, empezará la reforma universitaria. Y la reforma universitaria tiene exactamente el mismo esquema, el informe de expertos, el tratamiento popular, a un grupo de expertos afines a su ideología, lo que sacan públicamente ya, el informe, que se puede leer y consultar, tiene exactamente el mismo esquema justo que esta reforma educativa. Entonces, voy a tratar de explicarla a lo que sea breve. Lo sitúo un poco en el contexto que estaba planteando ayer, tanto el profesor Billy Miller como la profesora Dorado Guama. Yo creo que ahora mismo vivimos una época de dictaduras económicas. Ya lo mismo de ellos es el mercado, parece que ya no se trata de dictaduras militares, sino de dictaduras económicas. El genocidio, la barbarie, se está perpetrando actualmente desde los cómodos sillones de despachos de Wall Street y de IBEX 35. Por lo tanto, sí que tienen rostro, como apuntaba ayer, los responsables de la situación actual que vivimos. Quiero anunciar aquí un principio casi de ciencias. Y es eso de la energía. El dinero es como la energía. No se destruye, solo se transforma, en este caso el bolsillo. No desaparece, no es que tengamos menos recursos que en los años 70, cuando se empiecen plantar el estado de bienestar en España y de repente ahora nos hayamos quedado sin posibilidad de echar a andar, la sanidad, sin mantener las pensiones o la educación. No, es que esos recursos cada vez se los atornean más el 1%. Y ahora parece que en esta situación las diferencias, si antes era el antiguo de la renta entre los más ricos y los más pobres, ahora es de 1 a 75. Eso significa, como estamos viendo, que IBEX 35, en plena época de crisis, acumula beneficios ingentes, que las cooptaciones en bolsa siguen escalando y que el mercado de productos de lujo cada vez tiene más compradores. Mientras tanto, la tasa de suicidios en Grecia y en España han pasado de solo tres años de ser la más baja a la más alta de Europa y esto tenemos que ponerle donde la causa es el increíble saqueo que algunos llaman crisis. Técnicamente ya los economistas no hablan de crisis, hablan de saqueo, de espolio entre los fines comunes. Y no solo como se apuntaba con la normativa que se establece en marcha ahora a la idea de ayuntamientos donde van a exponer a las otras vecinales, sino no solo en lo local, sino en lo global. Las leyes se están haciendo para favorecer a ese 1% frente al 99%. Mientras se rescatan los barcos de sanidad, la educación, la sanidad, parece que no rescatar. El bien común parece que es el último. Y en este caso, sí que coincido con los antiguos ponentes en que estamos asistiendo prácticamente a la unanimidad de políticos conservadores y socialdemócratas sobre la supuesta insostenibilidad del Estado de Inestar. Parece que todos y todas aluden permanentemente a que es insostenible que la carta de las pensiones es insostenible, que la educación es insostenible porque hablan de gasto, no de inversión social. Porque pensemos en lo que decíamos ayer, de lo que cobramos, hay una parte que se llama salario social. Es decir, esos impuestos que van destinado a lo que habemos decidido colectivamente. La educación, la salida, los servicios. Está llevando a cabo un postulado ideológico que tienen muy claro y que lo aplican con políticas y normativas. Menos Estado, más mercado. Voy a poner un ejemplo porque me parece un significativo ya que el campo de la educación y con esto inicio ya estrictamente lo que es el ámbito educativo después de marcarlo en este contexto. Voy a poner un ejemplo referido a Milton Friedman. Milton Friedman es lo que podemos decir, uno de los vudús, junto con Hayek, junto con... cuando hablaba una gente que está más de boca recientemente, de lo que es el pensamiento neoliberal. Un economista, que incluso fue premio Nobel, pero que hace 50 años era uno de los frikis de la economía. Es decir, nadie le invitaba a ningún congreso porque no era tenido prácticamente en cuenta por la economía. Dice esos años que tardaron mucho tiempo, les costó mucho dinero, montaron muchos congresos, revistas, fundaciones, pero consiguieron algo tremendo, que es colonizar el sentido común de la gente. Y hoy día, el pensamiento de Hayek, de Friedman, ese libro de Cabecera, de los grandes dirigentes del G20. Y se repite C por B continuamente en los medios de comunicación, que es lo que Ignacio Ramonet llama el pensamiento único, donde se repite sistemáticamente y al final nos queda aquello que decía Margaret Thatcher, de que no hay más alternativa. Es la única alternativa que tenemos. Pues Milton Friedman estimaba que la administración tiene entre seis a nueve meses para poner en marcha cambios legislativos importantes aprovechando un estado de shock que facilite el tratamiento. Él decía que había que aprovechar los momentos de trauma colectivo, como los que estamos pasando ahora, con la crisis, porque se tienen que aceptar esos tratamientos creyendo que salvarán de mayores desastres. Y de hecho, lo recuerda Don McLean en un libro que yo recomiendo más que cualquiera de los otros que hemos recomendado aquí hasta ahora. Yo creo que es uno de los libros de lectura obligatoria en estos años, lo publicó también en 2007, que se titula La Doctrina del Sol. Y el subtítulo suyo es El auge del capitalismo del desastre. Es un libro que ciertamente describe lo que está pasando actualmente y cuáles son las causas y cuál es el futuro que nos espera. Pues, en este libro de La Doctrina del Sol, Naomi Klein, nos cuenta que en la época del huracán Katrina, no sé si lo recordaréis, en el año 2005, Milton Friedman escribió una colombita en el New York Times que por cierto tuvo mucha repercusión donde planteaba que el huracán Katrina efectivamente era una tragedia, pero a la vez era una oportunidad. Os suena esta frase la crisis es una oportunidad. Tiene una larga trayectoria y efectivamente nos dice que el huracán Katrina era una oportunidad para emprender una reforma radical del sistema educativo. Lo que él propone es que en lugar de reconstruir y mejorar el sistema de educación pública de Donar Correa se entreguen se entreguen escolar a las familias. Efectivamente, George de Nuevo Bus puso en marcha esta propuesta y antes de que estuviera rescatada todo el sistema eléctrico de Nuevo Real, antes de que estuvieran reconstruidos los níveis, ya se había desmontado la educación pública de los 134 colegios que había públicos quedaron cuatro. El profesorado fue despedido y solo algunos de los más jóvenes fueron recontratados en esas escuelas charter, en esas escuelas privadas financiadas como dos públicos, es decir, los no cercados que sería aquí más o menos, fueron recontratados en unas condiciones laborales con unas condiciones muchísimo peores. Ese es el tratamiento, hay que aprovechar las crisis provocadas o provocarlas para generar oportunidades de negocio y es lo que le denomina no me entre el capitalismo del desastre. Y esto es lo que se está poniendo en marcha ahora. Cada viernes nos desayudamos con otro nuevo eletroshock donde efectivamente una población paralizada en esos momentos de trauma colectivo nos dan un tratamiento de choque permanente y nos tienen prácticamente paralizados creyendo que si no va a haber mayores desastres y cada vez van profundizando más en el desmantelamiento. Esto es sorprendente porque este nuevo evangelio neoliberal es una especie que podríamos denominar de documentismo fanático moderno. Es curioso porque a pesar de que los hechos se demuestran tojudos en justamente contradecir los principios más ajustes más recortes no da más calidad en la educación menos becas no mejora la enseñanza más recortes no produce mejores resultados con esta reforma laboral no hay más empleo a pesar de ello que todos los datos confirman justamente lo contrario sin embargo no hay fe más falática que la de estos talibanes. Talibanes es el sentido original del término Talibán era el estudioso de una actividad religiosa que cree profundamente en ella y lo plantea como un dogma inamovible a partir de los principios que se tienen que aplicar. Esto era como se llamaba a los talibanes en el mundo árabe. Por eso digo que no hay mito más extraordinario que este en la ciencia económica porque es difícil encontrar otro caso donde los hechos contradicen tanto una teoría dominante. Esto que argumenta es que no hemos profundizado suficientemente los errores. Dejamos que reformemos más esto no apunta a la Unión Europea esto no apunta al Fondo Medio Internacional esto lo ha ocurrido la Unión Europea esto lo ha ocurrido los gobiernos tenemos que recortar más tenemos que confinitar más en las reformas tenemos que hacer un respiro libre tenemos que volver a la semisalidad y entonces sí que funcionará en paz. La pregunta es que mientras tanto donde queda el derecho a la educación de nuestros hijos e hijas donde queda el derecho a la sanidad de toda la población. Pero me preocupa más profundamente desde el ámbito educativo otro aspecto colateral ese daño colateral profundo con esta terapia de shock se trata de desarmar ideológica y moralmente a la sociedad nos empezamos a convencer a nosotros mismos de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades no que nos han recortado por encima de nuestras posibilidades sino que hemos pedido por encima de nuestras posibilidades Genoa tiene seis plantas dedicadas expresamente a comunicación y cada frase que sabe de la sede del Partido Popular está muy pensada cuando se dice por los institutos políticos todos los partidos lo suelen hacer pero aquí vienen un equipo de psicólogos psicólogas de creativos creativas de publicistas increíble y cada frase está muy bien pensada hemos pedido por encima de nuestras posibilidades cuantas veces la habremos oído ahora en los bares y en las lecturias en la periferia en cualquier lado efectivamente nos está convenciendo que los derechos que antes reivindicábamos que luchamos por ellos son insostenibles en estos tiempos de crisis y que por lo tanto no hay alternativas liales y racionales cualquier alternativa es radical eso no tiene sentido este es un ordenador es verdad es un sistema sistema capitalista y no es el mejor pero es el único posible es imperfecto pero es el único que tenemos por lo tanto cada uno tiene que tratar de trepar en él agarrarse a él y nos abotan a soluciones absolutamente individuales donde todos competimos contra todos en este sistema que lo que premia es justamente la competición aunque a la educación y a los educadores y educadoras nos pidan que educemos en la cooperación es mentira generamos inadaptados e inadaptadas sociales porque les estamos enseñando a operar cuando la realidad es que sobrevive aquel que consigue escalar hacer el alpinista en el proceso de escala social aquel que saca la mejor nota aquel que se guarda mejor los apuntes aquel que no comparte no sea que el otro saque mejor nota que yo aquel que se presenta en el primero a nuestro trabajo y consigue que el otro no y nos tendrá que la opción es la individual yo voy a elegir el mejor centro para mi hijo o mi hija no voy a reivindicar que todos los niños y niñas que no sean el mío tienen derecho a la mejor educación del mundo al mejor colegio del mundo no, no, no que me den cuanta más libertad de elección más podré que los míos conseguir si tengo los recursos suficientes y voy a elegir el mejor centro el bilingüe el de excelencia para el mío hago nosotros los modos negros y gitanos esos dos que se los lleven a esos otros colegios y todos y todas vamos asumiendo progresivamente esta terrible mentalidad por eso parece que está claro actualmente que el neoliberalismo esta fe fanática es el menor de fondo de los ajustes que nos están aplicando actualmente en política educativa y ojo no solo en España a nivel mundial se está produciendo un proceso de recorte cuando aparte de lo público recorte de financiación de lo público pero también un proceso de privatización y eso esto está afectando no solo a las políticas educativas sino al ideario y los planteamientos pedagógicos que tenemos en educación es más la mayoría de los expertos y expertas en la educación confirman que la aparición casi simultánea de las mismas reformas en todo el planeta estas reformas educativas neoliberales siguiendo eso sí lo tiene muy claro las directrices de los organismos internacionales es curioso que está en inglés y bueno siempre en España tenemos un cierto ámbito contra inglés pero se puede consultar en internet el fondo de la educación internacional tiene manuales de extinción en inglés de cómo privatizar los servicios públicos porque creen profundamente en ello cualquier gestión privada consideran que es mejor y que esperamos en la gestión privada la privatización significa que son entros de empresa una empresa lo que tiene son beneficios nadie hace de organizar la caridad ni el ONG no monta nadie un negocio para dar trabajo y solidaridad con todo hecho lo montó para obtener beneficios y eso mejora la educación eso mejora la sanidad lo estamos viendo en Estados Unidos y no puede pagarse la sanidad muere y eso por eso digo que los organismos internacionales el fondo de la internet internacional como ejemplo porque él tiene esos manuales que el Banco Mundial el Consejo o la OCDE están planteando este tipo de reformas por lo tanto que tenemos que concluir claramente es que es un fenómeno global y coherente con esta ofensiva neoliberal que se vive en todos los frentes y en todos los campos de hecho cada vez es más difícil reconocer alguna diferencia de divergencia sustantiva en tanto en acciones como en discursos concluyo entonces este primer punto la tesis central que diría es que estamos asistiendo a un proceso privatizador mundial que abre por una parte la educación a los mercados y que además nos convence o genera ideología donde se rompe la idea de la educación como un derecho social la educación se tiene que adecuar a los principios y las prácticas del mercado y repito y concluyo este primer punto esto está generando una dinámica que está conquistando y colonizando el sentido común de la gente un sentido común tan poderoso que incluso ha sido capaz de redefinir los límites de la discusión en educación ya no se habla de emancipación ya no se habla de felicidad ya no se habla de desarrollo ahora se habla de excelencia se habla de calidad se habla incluso de competitividad no tenemos más que hacer una relectura de la última ley que está ahora planteando en el Parlamento y repasar los términos que ahí aparecen permanente es más ahora con que se discuten las reformas educativas ya no son con los grandes pedagogos y pedagogas con Freire con Freinet con Montesori no, no se discuten con Tosiva con Microsoft con Telefónica con las grandes multinacionales en los medios de comunicación es la educación 2.0 es la educación de la nueva cacharrería teológica de hecho yo diría que ese planteamiento que hace años teníamos en el mundo educativo que la educación era un espacio de entrenamiento para la ciudadanía democrática es decir para aprender a participar como ciudadanos y ciudadanos democráticos para construir un mundo más mejor para desarrollarnos como personas para aprender a ser felices y compartir todas las cosas que tenemos en educación parece que eso ya se consiguiera un estufar o del gasto público ahora tenemos que adecuar a nosotros estudiantes para las necesidades de las empresas y nos empezamos a plantear en educación infantil que los niños y las niñas tienen que saber inglés porque cuando luego vienen al mercado laboral pero tienen también el programa estrella ahora de la Junta de Castilla y León como por ejemplo la Junta de Castilla y León como lo tenemos aquí pero otras tantas comunidades ecólogas porque la educación en la mayor parte está las competencias transferidas ¿cuál es el programa estrella? de la mayoría de las comunidades ecólogas de la Junta de Castilla y León donde se está invirtiendo muchísimo dinero en educación el programa de emprendedores es la octava competencia de la Unión Europea digo que no es que pronga solo de aquí es que está marcado por los organismos internacionales en Europa el término es justamente ser empresario aprender a ser empresario es eso aquí como era quizá demasiado temático se ha producido como emprendedor y ahora los niños y niñas y infantiles no tienen que saber manejar solo la plastilina tienen que hacer figuritas con la plastilina muñequitos casitas lo que sea y ve como lo venden como lo comercializan como le dan salida como generan un modelo de emprendimiento que tenga rentabilidad parece que ya la universidad incluso los bancos están promoviendo concursos de competencia para aprender justamente y este campo de las finanzas el primer libro que ha presentado ya el consejero de Educación de la Junta de Castilla de León lo ha sacado una familiar mía de aquí de León con la editoria que veis que se llama mi primer libro de Economía y enseña a cómo invertir en finanzas y dice al consejero de Educación que efectivamente que los niños niños de primaria tienen que aprender a manejarse en el campo de las finanzas cuatro años dicho esto voy a plantear el segundo punto en la educación que quiero examinar cuál es el objetivo de las reformas que se están planteando aquí en España en concreto de la última reforma digo las reformas porque ya más o menos la antigua la reforma actual es exactamente otra que ya se hizo de Pedro de Cruz y hace dos años y que ahora se reina pensamos desde el campo de la educación que las reformas estas de las políticas educativas buscan tres objetivos tres fundamentales el primero y los voy a explicar el primero reducir el periodo de enseñanza obligatorio el segundo reformular el principio de gratuidad gratuidad entre comillas la educación es gratuita estamos financiando invirtiendo todos y todas porque creemos que es lo mejor para las generaciones jóvenes y decimos de nuestro suelo nuestros impuestos a la financiada nunca es que sea capital pero entendido que los dos y niñas no tienen por qué pagar nada ni sus familias porque ya lo estamos pagando y el tercer objetivo es aumentar la diferenciación de dos redes de educación voy a explicar muy brevemente y por encima estos tres objetivos porque me parecen muy significativos cómo se está haciendo esto de reducir el periodo de enseñanza obligatoria el primero bueno pues hay una parte de la población que es la que está presionando para que se haga adelante esta reforma educativa que está ahora en marcha en el Parlamento que considera que hay que excluir a una cierta parte de la población que ha sido incluida en el último que ellos porque en los últimos 50 años prácticamente la totalidad de la población ha sido incluida en la escolaridad obligatoria y consideran que esto no es así que no puede ser que todo el mundo tiene que ir a casa tiene que hacer un esfuerzo tiene le tenemos que someter a un proceso de selección ¿por qué somete que todo el mundo tenga educación y educación no sé por qué todos estos chicos y algunos recordaréis todavía profesores y profesoras de secundaria donde es bastante habitual oírles hablar de los llamados objetores escolares si se lo quieren estudiar si es que está molestando yo es que mi profesión es para enseñar a aquellos que quieren yo no tengo ni soy su padre ni soy su educador yo soy un profesor que les transmito conocimiento y el que quiera que lo aproveche toda esa gente hay que irla quitándola del medio que curioso porque casi siempre en todos los países que se hacen estas medidas siempre son los mismos a los que se gira el medio porque los que tienen recursos ya les pondremos clases particulares ya les reforzaremos ya pero aquellos que no tienen recursos el 78% de los hijos de clase trabajadora en Francia es muy difícil que obtengan una media de un 8 y pico por ciento siempre son los hijos de clase trabajadora los inmigrantes en Alemania acaban siempre en los ingenieros basura aquí en los que nadie quiere ¿por qué? y nos empezamos a preguntar ¿recordáis las clases? ¿cuántas horas de clase hemos pasado sin entender muchas de las cosas que se dicen que casi siempre repetir lo mismo que viene en el libro de Cristo con otras palabras ¿para qué lo de la raíz cuadrada? ya no pregunto quién sabe de las integrales o no sino para qué ¿cuántas horas nos pasamos analizando y diciendo que esto es complemento directo circunstancial y acabamos sin saber casi expresarnos y sin embargo decimos es que no quiere no quiere pues cuando yo me pasó seis horas en un cubitre oyendo hablar en chino la verdad es que se fue bastante inteligente y era de los que me sentaba en la parte atrás de la clase y efectivamente me dedicaba a las guerras de las herbatanas cuatro portugadas y aprendí muchísimo lengua muchísimo lenguaje y muchísimo términos todavía no me acuerdo de TAS YUC y PLATEO que hacíamos reiteradamente los configuras por eso digo que hay que replantearnos si con este tipo de educación con este tipo de selección lo que queremos es apartar determinada gente ¿cómo se está haciendo? pues fundamentalmente a través de cinco guías este primer objetivo yo podría cinco centros hay más pero por poder cinco centros muy significativos que además están apareciendo en la normativa legal que se quiere implantar ahora estos días primero los exámenes es decir esas pruebas de paso donde además se refuerzan las exigencias para promocionar ¿sabéis que hay países donde no existe la repetición? ¿de curso? esa bandera que aquí es de forma sistemática y habitual y parece como si fuera la única medida posible si tú vas al médico de cabecera o la médica de cabecera y tienes un fuerte dolor de cabeza y te da un paquete de aspirinas y la cabeza te sigue doliendo y tienes un problema serio y vuelves al dar y se lo cumpliría que la médica médica te dirá vuelve o se vuelve si usted va a tomar otro paquete o ve si hacemos lo mismo y no ha dado resultado o vamos a seguir haciendo lo mismo el pedido no parece que sea una medida razonable en algunos casos podrá ser con necesidad o con circunstancias porque vamos a hacer un probar pero que se sea la medida en algunos países no existe de religiones no se hace ni exámenes ni titulaciones eso de hay que tener el título para tener y entonces funciona el fracaso sino certificación te lo que tú has desarrollado y cada persona y cada mundo como sabemos aprendemos de formas muy diferentes acordaros a las chicas cuando teníais 15 años y ya estabais mirando a los chicos de 18 años y nosotros a los 15 años estamos jugando todavía las camitas no nos enteramos de la misma batería los procesos de desarrollo son muy diferentes y ya lo digo de unos a otros por lo tanto eso lo que espera a todos en el mismo plantaje en el mismo por la edad es como decir por el color de pelo todos tienen que aprender lo mismo con la misma donde lo que se facilita es que se desarrolle el masivo posible los niños y las niñas cada uno a su ritmo segunda vía algo que se está ensañando en cierta América ya pero que ahora se quiere consagrar por él que es lo que se llama los itinerarios es decir las ramas paralelas a verles cada vez más cercanas segredar a los niños y niñas se dice según sus talentos el ministro no se si lo conocéis ese no es el ministro peor balotado desde la dictadura franquista hasta ahora que hombre en la época de la Segunda República por lo que nos subimos ministro sinistras que eran maestros maestras que eran de educación ahora son tertulianos de la radio pues el ministro ha introducido un nuevo término porque es cosecha propia eso del talento que no es un término educativo ¿verdad? ni del mundo de la pedagogía pero viene del mundo de la religión en concreto una palabra la palabra de los talentos y es curioso porque dice eso al que más tiene más se le dará y al que menos tiene y al que menos tiene y al que menos tiene se le dará es el efecto Mateo eso realmente dice hombre en la educación habíamos pensado habíamos pensado que lo que se trataba era justamente al revés de que al que menos tiene al que más necesita más habrá que aplicarle aquel que realmente no lo necesita escapar incluso a pesar de los maestros y maestras incluso a pesar de los profesores y profesoras sobrevive y hemos sobrevivido las otras ¿para quién necesita algo fundamentalmente el apoyo? justamente para aquellos que más lo necesita pero aquí no dice que no que se basten itinerarios y como os decía ¿quién acaba en los itinerarios basura? en Alemania en Francia en Inglaterra los sindicantes los chicos y chicas con dificultades de aprendizaje y aquellos de clases sociales desfaucecidas porque curiosamente incluso el propio lenguaje de la escuela es muy sorprendente y muy diferente eso está estudiado durante muchísimos años que incluso es difícil entenderse y adaptarse a él lo mismo es que ver el hecho de venir la población rural a una ciudad como incluso el Ecuador tercera propuesta que plantea diversas redes de centros docentes en función de la clase social o del sexo y dices y van a separar a los niños y niñas como en la época de la lectura franquista pues sí pues sí efectivamente se va a financiar públicamente si es una opción privada incluso es más que discutible creo que vivimos en una sociedad donde estamos juntos y juntas todos y todas y que tenemos que aprender a convivir la normalidad y eso es lo que se trata de la educación pero aquí no solo se facilita esto sino que se va a financiar públicamente a los colegios de la Cus Dei que separan a niños y niñas es decir lo vamos a pagar entre todos y todas algo que nos parece aberrante educativamente que va en contra todos los múltiples de educación y igualdad cuarta diferenciación competitiva entre centros los centros van a tener que competir entre sí se van a hacer rankings como si de una liga de fútbol se tratara en este modelo quien va a elegir y va a pelearse por ir al último del ranking no, no nos entramos en este modelo de mercado donde todos los complejos porque el mío nosotros lo sé pero el mío que vaya mejor y empiezan a aparecer centros bilingües ¿quién está en el grupo bilingüe? ¿quién está en el grupo no bilingüe? y no tenemos que entrar a los estudos y en el grupo bilingüe que curioso chicos y chicas que provienen de ese edad que hablan a veces mejor francés que sus propios profesores y profesoras niños y niñas niños y niñas chicos y chicas quitarlos están en el grupo bilingüe están en el otro y dices ¿cómo es posible que en el grupo bilingüe solo haya arroba el punto fijo sus pensos y el otro 37 realmente en el otro eso es lo que queremos en la educación pues que queremos que unos lleguen y los otros nos vayamos apartando y entonces sobreven así los colegios de excelencia también los bilingües de excelencia y todo el mundo pensamos y pensando a mi hijo a mi hija a una de María vamos a luchar porque todos los colegios y todos los centros sean los mejores del mundo o voy a buscar aquel y si yo lo voy a buscar ¿por qué? porque tengo coche porque tengo dinero para gastar la gasolina porque además tengo los recursos para leer y buscar y enterarme porque además tengo una cierta que tengo una cierta expectativa pero claro si mis padres la expectativa es que cuide las vacas si mis padres están los dos en paro de larga duración si mi familia ¿no es cierto? o mis compañeros y compañeras son escutidas habitualmente detenidas dentro porque dispone de muchos problemas ¿qué colegio voy a poder decir yo? ¿dónde va a acabar el periodo de hacer y dónde va a acabar? y por último la quinta es incluso la segregación en forma de grupos clase según capacidades y esto sirve de investigación muy curiosa en el País Vasco donde se les preguntaba a los niños y niñas esto que ahora tenemos todos claro y claro el grupo A el grupo B es el de los listos la clase A es la de los listos la clase C lo que vemos todo el mundo clarísimo es la clase de los tontos y la clase B en la que todos sabemos si van para estos o van a otros ahí está este modelo de clasificación va en contra de todos los notamientos pedagógicos pero no en contra de todos los notamientos de recortes económicos cuando tú recortas tienes que acabar segregando tienes que acabar concentrando estas reformas lo que justifican son los recortes y eso segundo objetivo el segundo objetivo que se plantea claramente es reformular el principio de gratidad y nos están introduciendo la cultura de reembaro sin saciedad lo han clavado hasta el fondo o el rejón y mucha gente aquí todavía recuerdo en el centro Pinilla cuando nos reunimos la asociación de vecinos y vecinas de Pinilla porque había aplicado las urgencias del centro de salud recuerdo todavía a dos personas ancianas que dijeron bueno si podemos un euro cada uno de los 15.000 que somos en Pinilla pues podemos contratar a una enfermera y a una ambulancia y claro el presidente de la asociación decía pero vamos a ver si estamos pagando nuestros impuestos justamente eso es a lo que tenemos derecho como si ahora vamos a volver a hacer que repagarlo entonces el vicepresidente le dijo claro saben ustedes por qué pasa esto porque ese dinero que hemos puesto para pagar esto nos lo ha robado para dárselo a los bancos o a las concesionalidades de autopistas para rescatar a los suyos porque estamos pagando lo dijeron ayer muy claramente de los fondos artículo 130 consagrado la constitución se paga desde las deudas a los bancos los intereses que la educación la sanidad los servicios públicos etc esas condiciones como no va mentalizarse la gente con el reparo volver a pagar que nos ponen tasas en los servicios de deportes en las casas de cultura en las bibliotecas ahora en las bibliotecas quieren que las bibliotecas paguen por cada libro que se saca el usuario y el usuario que los paguen porque aquí hay que pagar todo otra vez porque como nos han robado con el dinero público así es pues como lo están haciendo a través de cuatro vías fundamentales cuatro cifros reparo a través de la ascensión el primero de los conciertos o subvenciones a la sanidad privada España es una anomalía en el panorama europeo tenemos una media del 36% de financiar a centros privados con dinero público cuando digo media las medias sabes que son muy lariosas